hola amigos de creative planet les saludo a su amigo daniel torres el día de hoy quiero responder a muchas de sus preguntas que nos han hecho respecto a problemas que han tenido con aplicaciones como snap camera que una vez que las instalan no es reconocida en la lista de cámaras de nuestras aplicaciones de conferencias muy bien podría estar sucediendo en teams en zoom en mi en sky en discos y entonces lo que sucede es que cuando ustedes instalan snap camera simplemente no aparece en la lista de cámaras y esto se puede ver a dos motivos así que no se despeguen de este vídeo porque a continuación van a aprender por qué sucede esto y cómo lo pueden ustedes resolver de una manera súper sencilla antes de continuar les tengo que recordar que se tienen que suscribir y tienen que activar las notificaciones para que se enteren antes que nadie de todo lo que sucede en esta revolución digital pues bien amigos cuando ustedes instalan snap camera y quieren utilizarlo por primera vez muchas veces se habrán dado cuenta que en la lista de cámaras simplemente no aparece y también hay otras ocasiones en las que sí aparece pero no pueden visualizar el vídeo y bueno la primera que les mencioné de que no aparece en la lista bueno esto sucede porque para que aparezca ustedes tienen que reiniciar la aplicación si ustedes digamos que tenían abierto zoom y de repente instalan snap cámara como se instaló estando zoom abierto no se logra cargar en la lista de cámaras hasta que ellos cierre zoom y vuelva a abrirlo pero tengo que notar muy bien que lo esté cerrando de manera correcta porque no nada más tengo que cerrar la ventana también tengo que ir al lado del reloj y darle salir a la aplicación ahora algo mucho más sencillo es que una vez que tú instales snap camera si te quieres evitar de problemas simplemente reinicies una vez la computadora y después de reiniciar la computadora ya lo empieza a utilizar de esta manera es muy poco probable que ya no te aparezca en la lista de cámaras ahora qué otra cosa puede suceder bueno también lo que puede suceder es que tu computadora tenga algún bloqueo de privacidad tanto en windows como en macintosh existe una opción de privacidad la cual te va a impedir que algunas aplicaciones accedan a la cámara entonces sigue el siguiente procedimiento para que tú lo puedas resolver bien tenemos de este lado una computadora con mi y quiero ahora configurar la cámara entonces yo me voy a la parte de vídeo y aquí voy a seleccionar snap cámara en este caso me dice que la cámara se está iniciando y me marca un fallo de la cámara esto quiere decir que no se puede utilizar entonces que tengo que hacer muy bien vamos a entrar con las teclas ventana de windows más la letra y vamos a ir directamente a configuración de windows dentro de configuración de windows seleccionaremos aquí abajo la opción que dice privacidad dentro de privacidad nos vamos a cámara una vez dentro de cámara como se pueden dar cuenta yo tengo aquí que permitir que las aplicaciones accedan a la cámara está desactivado entonces yo lo tengo que activar me tengo que fijar que las aplicaciones que yo estoy utilizando estén habilitadas y está desactivado lo tengo que habilitar por ejemplo aquí para el one out y acá abajo también que las aplicaciones de escritorio accedan a la cámara debe de estar activado esto es muy importante de esa manera yo ya voy a poder empezar a utilizar snap camera entonces ahora que voy a abrir voy a abrir nuevamente me voy a ver si ya me permite utilizar la cámara y estando dentro de mí me voy a ir nuevamente a la configuración en vídeo y se podrán dar cuenta que ahora sí ya snap camera ya se ve con el filtro entonces ya puedo ahora irme a una nueva reunión y como se pueden dar cuenta ya está el filtro aplicado de esta manera muy sencilla lo vamos a poder resolver ahora qué sucede en mac en mac lo que tenemos que hacer es lo siguiente muy bien nos tenemos que ir al menú de apple después tenemos que ir al menú preferencias del sistema hacer clic en seguridad y privacidad y luego en la opción que dice privacidad vamos a seleccionar la opción cámara y luego tenemos que buscar la aplicación que queremos habilitarle la cámara de esta manera ya podremos nosotros darle los permisos para que pueda utilizarse snap camera muy bien amigos ahora existen mucho más situaciones por las cuales snap camera no funciona correctamente y entre ellas está que consume demasiados recursos de la computadora consume recursos en exceso de modo que si tú estás utilizando otras aplicaciones junto con snap camera estás haciendo varias cosas en la computadora te vas a dar cuenta que alenta demasiado la computadora de modo que no te recomiendo que utilices snap camera todo el tiempo yo te recomiendo que los cierres desde un lado del reloj desde el administrador de tareas que cierres completamente snap camera cuando no lo utilizas para que no consuma recursos excesivos y también hay otras personas que nos han comentado que en el momento que activan los filtros en el momento que abren snap camera de pronto si se ven los filtros pero de repente se quitan y esto pasa exactamente por lo mismo llega el punto en el que la capacidad de procesamiento de la computadora llega a ser superada y la aplicación simplemente se cae después por eso es por lo que pueden llegar a fallar los filtros entonces si tú estás experimentando diferentes problemas de que no se quedan activados los filtros o de que se alenta demasiado la computadora yo lo que te recomiendo sinceramente es que lo desinstales porque te va a dar demasiados problemas entonces solamente si tienes una computadora reciente o con un procesador potente y con bastante memoria vas a poder utilizar sin ningún problema snap camera pero hay muchos casos en los que no se puede utilizar en los que la computadora se ve afectada entonces en esos casos no hay mejor opción que no usar bueno amigos eso ha sido todo por este vídeo yo espero que les haya gustado por favor comenten aquí abajo si tienen ustedes algún problema adicional o si ustedes conocen de alguna otra solución nos encantará leerlos y contestarles yo les agradezco que hayan visto este vídeo les recuerdo mi nombre es daniel torres y les deseo un excelente día amigos de creative planet gracias por haber visto este vídeo yo te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te enteres de nuestros estrenos antes que nadie recuerda si este vídeo te sirvió dale like y compártelo para que ayudes a alguien más no te pierdas ninguno de los vídeos a continuación dale click dale click